Música Tenemos el privilegio de dar la bienvenida a este evento en el que se reconocerán las ciudades competitivas y sustentables del 2014. Música Fuimos objeto de un premio más a sólo ocho meses de estar en funciones, fuimos objeto de este par de reconocimientos. Uno que habla de la ciudad verde y con energía, donde obtuvimos el primer lugar nacional. Música Y un tercer lugar, mucho muy honroso, inesperado también en cuestión de competitividad y sustentabilidad, solamente por abajo de Guadalajara y de Monterrey. Quería agradecerle a todo este cuerpo edilicio, que el trabajo de las comisiones ya está dando efectos mucho muy importantes. Música Hacia todos los funcionarios del municipio para que sigamos cumpliendo con las poblanas y con los poblanos, que son los que han obtenido este reconocimiento. Muchas gracias. Música Música